Nuestro segmento Orgullo Latino se complace en presentar a un líder reconocido con más de 25 años de experiencia en administración fiscal. Se trata de Santiago Corrada, nacido en Nueva Jersey, hijo de exiliados cubanos. Actualmente el señor Corrada funge como presidente y director ejecutivo principal de Visite Tampa Bay, organización que se encarga de poner en alto el nombre de la bahía. Corrada es reconocido como el hombre hispano del año. ¡Felicidades!